Desde el día en que supe del pacto oscuro que mi esposo había hecho, mi mundo se derrumbó. El amor que sentía por mi hijo, Jonas, hizo que la realidad de la situación se volviera insoportable. Sabía que debía protegerlo que no podía permitir que el destino cruel que mi esposo había desencadenado se apoderara de su inocente alma. Sin decirle a nadie, en la oscuridad de la noche, tomé a mi hijo en brazos y huí del pueblo. La desesperación y el miedo me empujaron a dejar todo atrás, buscando un lugar seguro donde Jonas pudiera crecer sin la sombra amenazante del colector. Mis pies me llevaron a través de bosques frondosos, campos y montañas, sin rumbo fijo, solo con el objetivo de alejarme de la maldición que nos acechaba. Durante meses, vivimos ocultos, cambiando de lugar constantemente, siempre alerta por si el mal que perseguía nuestras vidas nos alcanzaba. La tristeza y la soledad me consumían, pero tenía la determinación de proteger a mi hijo a cualquier costo. Pero incluso en la lejanía, la maldición del colector nos alcanzó. Una noche, mientras dormíamos en una pequeña cabaña en el bosque, Jonas desapareció sin dejar rastro. Busqué frenéticamente en la oscuridad, gritando su nombre, pero no había señales de él. El dolor en mi corazón era insoportable. ¿Cómo podía haber perdido a mi pequeño? El desquicio y la locura comenzaron a apoderarse de mí. Gritaba al viento, culpándome a mí misma por haber huido, por no haberlo protegido lo suficiente. Me convertí en una sombra de lo que una vez fui, consumida por la angustia y el dolor. Cada noche, en mis sueños, veía a Jonas perdido y solo, y me sentía impotente para salvarlo. Entonces, una voz susurrante en mi mente me instó a volver al pueblo. La misma locura que me había impulsado a huir ahora me decía que regresara, que debía enfrentar la maldición y encontrar a mi hijo perdido. Con el corazón en un puño y la mente en un estado confuso, regresé al pueblo, una sombra desquiciada de la mujer que una vez fui. Los habitantes me miraban con temor y piedad, recordando la tragedia que se había desencadenado. Pero nada importaba más que encontrar a Jonas. Recorrí las calles del pueblo como un espectro, buscando cualquier indicio de mi hijo. Los días se volvieron borrosos, mi cordura se desvanecía mientras exploraba cada esquina y cada sombra en busca de respuestas. Finalmente, en lo profundo del bosque, encontré una figura oscura merodeando cerca del viejo molino abandonado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y supe que había llegado al corazón de la maldición. Con una mezcla de valentía y locura, me adentré en las ruinas del molino, determinada a encontrar a mi hijo, sin importar las consecuencias. Y así, me adentré en el corazón de la leyenda del molino maldito, con la esperanza de que algún día, la locura y la maldición que nos perseguían se desvanecieran, y mi hijo y yo pudiéramos encontrar la paz y la redención que tanto anhelábamos.